Así se nos complicó el tema, pero gracias a Dios la garra siempre nos caracteriza y pudimos sacar un empate que todavía nos tiene ahí por la lucha por el título. Todavía está vigente. Todavía seguimos en lucha, ahora vamos a ver cómo salir de partidos, pero lo importante es que todavía depende de nosotros, todavía depende de nosotros, que eso es lo más importante. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por apoyar el fútbol San Calino. Felicitaciones por lo que hicimos. Muchas gracias, muchas gracias.